Hola mis amigos como están, en esta ocasión hablaremos sobre como será el momento en el que el cabo se entere de que Aurelio Casillas sigue vivo, jaja, ese momento será uno de los mejores de la octava temporada, así que comencemos. El momento en el que el cabo se entere del regreso de Aurelio Casillas, no será porque alguien vaya y se lo cuente, sino más bien el se enterara viéndolo frente a frente de él, y esto sucederá después de que Aurelio sea desenterrado en el desierto y vuelva con su familia, este ayudará a su familia a salvarlos de esa situación de muerte que vimos al final de la séptima temporada, y salvará a todos, Aurelio les dirá que deben volver a hacerse fuertes, así no les vuelve a suceder esto de nuevo, todos estarían de acuerdo, y Aurelio volvería a hacerse. Al negocio pero trabajando en las sombras por el momento, pasaría el tiempo y este decidiría ir a Colombia a encargarse de supervisar la producción de coca y para buscar más gente que les exporte a favor de los casillas, mientras tanto el cabo también viajaría a Colombia a reunirse con su nuevo socio ya que también su organización se encuentra debilitada, así que ambos se encontrarían en Colombia sin saberlo, Aurelio estaría allí en Colombia supervisando como va la producción, y recibe un llamado de sus hombres, de que el cabo se encuentra Aurelio mencionaría pinche cabo, es hora de hacerte pagar todas las que me debes, así que prepararía a todos sus hombres e iría de inmediato hacia allí, el cabo acaba de terminar su reunión con su socio el cual ya se fue del lugar, el cabo está por retirarse y sienten llegar muchas camionetas al lugar, las cuales comienzan a disparar y matar a los hombres del cabo, este no lo puede creer, y menciona maldición, son estos casillas de nuevo, continúan los disparos y el cabo ve a un hombre alto con sombrero, el cual menciona no puede ser, es el maldito de casillas, no se muere con nada, Aurelio dispararía y diría alto a todos, y le diría al cabo, pinche cabo pensaste que habías acabado conmigo, siento desilusionarte pero no, el cabo menciona maldito casillas, te metí tres plomasos y sigues vivo, Aurelio le diría la calaca aún no me quiera llevar menos que alguien como tú sea el que acabe con mi vida, así que comienzan a dispararse, el cabo está perdiendo a casi todos sus hombres, los que quedan le mencionan que escape cuanto antes, estos se sacrifican para que el cabo pueda escapar rápidamente, pero es perseguido por las camionetas de los hombres de Aurelio, pero el cabo logra escaparse, perdiendo a la mayoría de sus hombres, siendo un golpe duro para su organización, Aurelio mencionaría maldición, pero con esto que hicimos, será más fácil de casarlo en la próxima, tienes los días contados, pinche cabo, y así es como sería su primer encuentro en la octava temporada, y como se enteraría el cabo del regreso de Aurelio Casillas, espero que les haya gustado el vídeo, si es así dejen sus me gusta, comenten que les ha parecido, y bueno suscríbanse para más contenido, y bueno, nos vemos en la próxima, hasta pronto y saludos. ¡Gracias!